¿Qué onda chavos? ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Y bueno pues hoy les traigo el TMI tag, el Too Much Information. Un tag de mucha información. La verdad tenía mucho tiempo que no hacía ningún tag. Y este tag me pareció interesante. Son 50 preguntas, así que nadie me nomino. Simplemente yo tengo ganas de hacerlo. Y pues vamos a empezar. La verdad es que no los van a poder ver porque estoy muy cerca a la pantalla. Llevo unos jeans normales, esta blusa muy normal. Y las sandalias que les enseñé en mis favoritos. Segunda pregunta es ¿Alguna vez has estado enamorada? Y sí, supongo. ¿Alguna vez has tenido un rompimiento horrible? Sí, también. ¿Qué tan alta eres? Mido 1.52, 53. Soy mucha parrita, la verdad. La siguiente pregunta es ¿Cuánto peso? Y peso como... El libro es como 1.25, 1.26, 100 kilos. Creo que más o menos como 55, 54, más o menos. O menos, la verdad. Tiene mucho que no me peso. ¿Tienes algún tatuaje? No, no tengo ningún tatuaje. Me muero por hacerme uno, pero me da miedo. ¿Algún piercing? Bueno, pues tengo los de las orejas y tengo este de aquí, del labio. La número 8 y la número 8 es ¿Cuál es tu pareja de ficción favorita? Y mi pareja de ficción favorita tiene que ser Carrie Bruncha en Sebastian. En serio, esa serie se me hace lo máximo. Me encanta. Y bueno, pues la pareja en sí es. Me gusta mucho. Tengo dos bandas que sí son mis súper ultra recontrafavoritas y son Soe y Panda. Yo escucho casi pura música en español y rock en español. Soy así como súper fan también de jaguares. Me gusta mucho el canto del loco. Me gusta mucho Enanitos Verdes. No sé, todo ese tipo de música. Me encanta el rock en español. Casi es lo que escucho casi en inglés. No me gusta mucho. Ok, me salte una. Regresemos al número 9. Y ese es ¿Cuál es tu programa de televisión favorito? Y tiene que ser Great Anatomy. Pero de todos los tiempos. O sea, como esa es la que ahorita. Pero de mi infancia tendría que ser Sabrina o Malcolm in the Middle. O Malcolm in the Middle. La número 11 es algo que extrañes. Y extraño mucho hablar con mis antiguos amigos. Con mis amigos de la escuela. De la high school. O mis amigos de México. Ya no es como que hable tanto con ellos. Pero bueno. La número 12 es ¿Cuál es mi canción favorita? Y en este momento estoy traumada con dos. Una, nunca la había escuchado. Es de Enanitos Verdes. Y se llama Mi Primer Día Sin Ti. Oh my goodness. Está súper chida. Y la segunda canción se llama Volveré de El Canto del Loco. Oh my goodness. Aparte de que el cantante está súper guapo. La canción está increíble. Me gusta mucho. Lo que hice con una parte de las preguntas. Así que me voy a pasar hasta la 17. Y ahí es mi actor favorito. Y mi actor favorito tiene que ser Janet. Ay me encanta la verdad. Se me hace súper guapo. Pero no sé. Es como extraño. Y a mí me gusta que sea extraño. No sé. Me gusta mucho. Se me hace muy guapo. La número 18. Este es algo súper obvio. ¿Cuál es mi color favorito? Y mi color favorito en el mundo es el color morado. De verdad tengo una obsesión extraña con este color. La número 19. ¿Música fuerte o música bajita? Fuerte. Sin duda. Amo escuchar música. Me relaja muchísimo. Más cuando voy manejando. Es como mi súper parte favorita de manejar. Escuchar música así. Súper, súper, súper fuerte. ¿A dónde vas cuando estás triste? Me quedo en mi cuarto sola sin que nadie me moleste. Eso me gusta hacer. Y bueno. La número 21 es cuánto te tardas en bañarte. Y yo creo que de 20 a 25 minutos. La verdad es que no me tardo de más. La número 22 es cuánto tardas en estar lista en la mañana. Si me voy a planchar el cabello. Una hora y media. Y si no me lo voy a planchar. Una hora. Luego. La número 23 es. ¿Alguna vez has estado en una pelea física? Así de llegar a los golpes así. Súper, súper bien. ¿Has te gusta de un hombre? Y me gusta en lo que más me fijo. Para empezar físicamente. En. ¿Cómo se vistan? Me gusta ver que se vistan bien. Y no sé. Que estén bañaditos, arregladitos, perfumados. Y emocionalmente que no sean payasos. Que sean buena onda. Que me van a reír. Y que me. Yo estoy muy como de que si no me hablas. No te hablo. No sé. Así soy. Igual está mal. Entonces me gusta que. Que me busques. ¿Qué es lo que no te gusta de los chavos? Que sean payasos. Que sean así como súper creídos. Y que crean que son la cosa más increíble. Y más grande del mundo. Odio. El número 27 es. ¿Cuáles son tus miedos? Y le tengo pavor a los gatos. Igual no tanto como antes. ¿Cuál fue la última vez que le dijiste a I love you a alguien? No sé. Siempre, siempre a mis perritos. Yo amo a mis perritos. Y todo el tiempo se los digo. Bueno, la pregunta 30 es. ¿Por qué escogiste ese nombre de YouTube? Y Andrea, porque es mi segundo nombre y nunca lo utilizo en mi vida normal. Entonces dije, tengo que utilizarlo. Y hice make up porque, no sé, nada más se me ocurrió. La verdad es que no tuve mucha imaginación y lo puse. ¿Cuál fue el último libro que leíste? Y el último libro que leí fue el de Catching Fire. Sí, el de Catching Fire. Bueno, casi lo terminé de leer. Creo que me quedé a la mitad. No lo terminé. ¿Y cuál es el libro que estás leyendo ahorita? La verdad es que no estoy leyendo ningún libro. ¿Cuál fue con la última persona que hablaste? Por teléfono con un amigo que vive en México. Y que siempre nos la pasamos en WhatsApp o en Facebook. Siempre, siempre, siempre. ¿Qué relación tienes con la última persona que texteaste, que mensajeaste, que hablaste? Es mi mejor amigo. ¿Cuál es tu comida favorita? Obviamente la que hace mi mami. Los tacos. La comida mexicana es como que... Amo la comida mexicana. Y los tacos mexicanos. No tacos crunchy o tacos con tortilla doblada. No, tacos mexicanos. La número 40 es ¿Cuándo fue la última vez que besaste a alguien? Y hace un segundo. A mis bebés. Los amo, los adoro y siempre los estoy besando. Y ok. La número 41 es ¿Cuándo fue la última vez que fuiste insultada? Y que yo sepa... No he sido insultada hace mucho tiempo. Según yo, digo, no sé. Igual me insultan, pero es que yo no me doy. La número 42 es ¿Cuál es tu sabor dulce favorito? Y tiene que ser... Me gusta mucho el sabor a la crema batida porque no se me hace tan dulce ni tan simple. Sino que se me hace... Simplemente lo dulce a mí no me encanta, pero si me dan a escoger tendría que ser sí el sabor a la whipped cream. ¿Tocas algún instrumento? Esa es la número 43. Y aprendí a tocar la flauta y creo que la tocaba bastante decentemente. Y me sabía algunas canciones, la flauta dulce y... Pero ya tiene siglos que yo no agarro una flauta. Así que creo que no, no sé. La número 44 es ¿Cuál es tu pieza de joyería favorita? Y a mí me encantan los aretes. Creo que es lo que más... Última vez que practicaste algún deporte. Yo soy súper floja y no practico ningún deporte. ¿Cuál fue la última canción que cantaste? Hace ratito estaba escuchando una de Caefanes. Que se llama La célula que explota. Y esa canción me encanta. Cuando fue la última vez que abrazaste a alguien, les digo. Yo me la vivo con mis perritos. Y mis perritos son los perritos más increíbles del mundo. Y siempre los abrazo. Y a ellas fue la última vez que abracé. Así que sí. Y bueno pues, así que espero que estén súper bien. No se olviden de comentar, suscribirse, darle manitas arriba. Y nos vemos en otro video. Muchas gracias a todos mis suscriptores. A los viejos y a los nuevos. Se los agradezco muchísimo, muchísimas. Nos vemos en otro video. ¡SUSCRÍBETA! ¡SUSCRÍBETA! Gracias.